Hola. Venimos a García. Si haces el recital en el bar, olvídate de tu perro. No lo volvés a ver en tu vida. No le hagan nada, García, por favor. No le hagan nada. Estamos tan cerca y tan lejos. Nada parece real. Cómo miras de un espejo. Cómo encontrar la verdad. Cuando me veo en tus ojos, todo parece girar. Te he encontrado, me encontraste. Nada volverá a ser igual. Dos cametas en busca de un mismo lugar. Todo va a estallar. Quiero que me lleven tu amor. A viajar por la luna y el sol. El bosque en mi corazón. Muy lejos desde la herida. Quiero que me lleven tu amor. A viajar por la luna y el sol. El bosque en mi corazón. Va a pasear por las estrellas. A pasear por las estrellas. Va a pasear por las estrellas. ¿Quién habla ahí? Eso no importa. Si querés volver a ver a tu perro vivo, vas a hacer todo lo que yo te diga. Esperá mis instrucciones. Yo te vuelvo a llamar. Y no le digas a nadie. Adiós, perrito. Hola. Hola. ¿Encontraron a García? No, no lo vi por ningún lado. No está en toda la casa. Ya sé quién fue. ¿Qué pasa? Me tengo que ir, chicos. Pará, te acompañamos. No, ustedes dos se quedan acá. ¿Puedes decir que estás enterrando ahí, Perticelli? No, no. Sí. ¿Eh? Morrones. ¿Eh? Morroncito, el gato. El gato. Ah, ah. Morroncito. Morroncito, el gato. Se murió así de repente. Se murió y nosotros lo queríamos tanto, ¿no es cierto, Teresa? Sí, mucho morroncito. Lamento muchísimo la muerte del morroncito. Una pérdida irreparable. Bueno. Bueno, pero la vida debe continuar. Claro. ¿Eh? Así que yo me voy a tomar un café con el intendente. Me necesita para algo. No, no, yo me voy a quedar acá decidiendo un morroncito. ¿Vamos, querés? Bueno, déjele un saludo a... Está muerto. ...a morroncito. Bueno. ¿Vamos? Adiós, Perticelli. Adiós, adiós. Flancito. A ver, pedido que estás descabezando. Necesito hablar con ella, es urgente. Papá, papá, papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué entras así de mi casa, nena? Sí, le dije que estabas ocupada, pero la chiquita tiene un problemita con el idioma, parece. Sí, problemitas tiene. Mami, anda tranquila que yo me encaro. ¿Estás segura, mi amor? Sí, ma. ¿Me avisás cualquier cosita? Sí, ma. Ok. Chao, ma. Tenemos que hablar. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿Qué hiciste con García? ¿Con quién? Con mi perro. ¿Con tu perro? Sí. No tengo idea de lo que estás hablando, Cata. La tonta. No, no, no. Sé muy bien que secuestraste a mi perro. Decime dónde está. Ah, para vos ser claras, porque eso es el principio. Primero, no me gustan los perros, ¿sí? Segundo, yo no te secuestré nada y no sé por qué te tendría que secuestrar al perro a vos. Para que no vaya a cantar al bar con Damián, por eso lo secuestraste. Ah, sí que vas a cantar al bar con Damián. Mirá vos, estás como obsesionadita con mi nota. No digas pavadas. Quiero saber dónde está mi perro. Bueno, yo la verdad no entiendo, no sé y no te voy a decir porque no tengo idea. Si no fuiste vos, ¿quién fue? Y no sé, ¿viste cómo son los pueblos que si caes mal te hacen la cruz? ¿Qué pasa algún fan mío que se enteró que vos te querés levantar a mi novio? Yo no me quiero levantar a nadie, quiero saber dónde está mi perro. Bueno, llamá a tus amigas y que te ayuden porque yo en eso no te puedo ayudar. Pobre de vos, que le toques un pelo a mi perro. Má, Cata se va. Chao, Cata. Qué divertido. Tengan todo listo, que voy para allá. Sí. ¿Bailamos? ¿Sí? ¿Dale? ¿Sabes cómo bailar? ¿En qué estás pensando? ¿Qué? ¿En nada? Mi amor, te pregunté tres veces si tenés ropa para lavar y no me contestás. ¿Qué te pasa? No te escuché. No tengo nada para lavar, ma. Buah. Vos, vos estás raro últimamente. ¿Yo? Sí, estás medio raro. ¿Ves ese brillito que tenés en los ojos? ¿En qué andás, Camilo? No tengo nada, ma. No me pasa nada, ¿te parece a vos que tengo algo en el ojo? Nada. A mí me parece que no me querés contar qué te pasa. ¿Sabés qué, ma? Mejor me voy a dar una vuelta. Dale. ¿Te das cuenta? ¿Viste que no me querés contar? Contale a mamá, ¿qué pasa, mi vida? Tengo algo para lavar. Dale. Dale. Chau, ma. Chau, hijo. Otra vez comiendo, chicos. Se parecen pulpos. A ver, les voy a explicar una cosa, a ver si nos ordenamos. Acá se desayuna, se almuerza, se merienda y se cena. No pueden estar todo el tiempo sentados comiendo, pegados a una heladera. No, eso no. ¿Por qué? Es rico. Es muy rico, pero no hay presupuesto que alcance así. ¿Presupuesto? ¿Qué es presupuesto? El presupuesto es plata. ¿Sí? Se preocupan mucho ustedes por la plata. Papel pintado. Es papel pintado. Papel pintado que cuesta mucho conseguirlo. No sé de dónde vienen ustedes, pero acá es imprescindible, ¿saben? Papá no. ¿No? No. A ver, explícame entonces. ¿Cómo hacen para comprarse toda la comida que comen ustedes? La ropa. ¿Cómo hacen? Explícamelo vos, si no. Cualquiera. Me va a buscar a García yo. Yo voy con vos. Está claro. Ustedes no me lo quieren contar, ¿no? No me lo quieren contar. Bien. Hija. ¿Aparece García? ¿No está en el jardín? No. Ah, bueno, a lo mejor está escondido abajo de la cama. Él sabe perfectamente que no lo puede hacer, pero últimamente acá hacen lo que quieren. Hola. Cata, no sabés el sonido increíble que armaron y Juan consiguió unas luces nuevas que explotan. Va a quedar genial eso. Esta noche nosotros la vamos a romper. ¿Y el productor? No voy a ir, Damián. ¿Cómo? Sí, perdóname, no voy a ir. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada, lo estuve pensando mejor y no me parece una muy buena idea. Pero me estás cargando, Cata. El productor está por venir y... Sí, discúlpame. Y mandalo también mis disculpas a Juan. Pero no quiero problemas con M. Eso es. Si me vas a dejar así clavado, al menos dame una razón creíble. Perdón, Damián. Chau. ¿Catalina? ¿Hola? Si querés ver a tu parro conmigo, salen mis instrucciones al pie de la letra. Hay una construcción abandonada. En una hora tu perrito va a estar ahí. Ah, y eso sí, no le digas a nadie porque si no, no lo vas a ver más, ¿ok? Ay, perfecto. A la hora del recital, Catalina va a estar acá. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ya aprendiste, ¿eh? Muy bien. No, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Fuera de ellas que te quieran secuestrar pero estás conmigo y yo te voy a cuidar. ¡Ay, basta, Luciano! Con ese perro, por Dios, me tenés podido y a todas las ciencias que lo adaptaste. Es una jaulita, pobrecito. No puede ser. Es como el síndrome de Estocolmo pero al revés, ¿entendés? Wow, tenés un timbre de voz bastante particular. Sí, ya lo sé. ¿Me podés contar cómo sigue todo esto, Estocolmo? ¿Te cuento? Sí. Catalina va a venir caminando por acá. ¡Ay, mi perro! ¿Dónde está mi perro? Y en ese momento esa grasa inmunda se va a tropezar con esta soga y se le va a caer este balde con esa lluvia putrefacta en todo el cuerpo. Divino. Ay, no sabes, ¿eh? Nos tuvimos que poner guantes porque era un asco el olor que había. Ah, ¿la cámara? La cámara está ahí. Es HD. Así que va a captar unas imágenes increíbles y después las subimos a la web. La verdad que si no fuera idea mía diría que sos una genia. ¿Viste? Sí, muy bien. Ahora, vos decís que esa cámara la va a captar bien a Catalina cuando se le cae el balde con todo eso en la cabeza. Sí, ¿cómo le va? Ay, me encantaría estar acá para verle la carita toda chorreada de barro y cosas. Me encanta. Perdón, pero ¿y dónde vas a estar vos? ¿Dónde vas a estar vos? ¿Dónde vas a estar? ¿Estás llorando vos? Sí. ¿Estás llorando? Yo no lo puedo... ¿Estás llorando por el perno putrefacto ese? Ah, no, no. Me voy a hacer la otra parte del plan, chicos. Chau, chau. Ay, alejame ese perro que es un asco. ¿Qué perro? Tiene que estar lleno de pulgas y de sarna. Luciano, qué asco que lo tocas. Oh, está triste. ¿No ves? Sí, cállate. Cállate, ¿sí? Pies izquierdo. Cállate, ¿todo bien? Camilo, ¿qué haces acá? Ey, pará. Mató la onda. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Dónde vas? A ningún lado. Bueno, está, por lo menos decime por qué tenés esa cara. Por nada, después te cuento, Camilo. Te llevo en la moto. ¿Dónde vas? No, gracias. 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 No puedo creer. No puedo creer que Cata no venga. ¿No le habrá pasado algo? No, no sé. No sé. No me dijo qué le pasó. Solamente me dijo que no iba a venir y yo la estoy llamando y no me atiende. No estamos en el horno. Sí. ¿Vos te das cuenta que va a venir el productor ahora? Hola, mi amor. Hola. 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 ¿Qué es esto? ¿Va a tocar alguien hoy? Supuestamente yo. ¿Cómo? Sí, Juan tiene un amigo que es productor y que trabaja para una discográfica muy importante y quería escuchar un dúo. Y a Juan se le ocurrió que Cata y yo podíamos cantar y entonces eso iba a pasar. Hoy yo te juro que te lo iba a contar. En cuanto a encontrar el momento, la situación, te lo iba a decir. Sí, sí. Pero está bien. No pasa nada. Está todo bien. Si el productor quiere escucharte con Cata, está bien. Yo sé que fui últimamente poco comprensiva con vos, pero está todo bien. Sí. Igual no va a pasar eso porque Cata no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? ¿Por qué? ¿Cómo? Esa chica es terrible. ¿Por qué? No sé. No me dijo. Solamente me dijo que no iba a venir. Qué lástima. Te vas a perder la oportunidad entonces. Únicamente que no sé si me ocurre, pero tengo una idea, pero no sé si va a... ¿Cuál? ¿Qué? Y no sé que cante yo con vos. Y para que no pierdas la oportunidad. No sé si se puede. Puede ser. ¿A vos qué te parece? Sí, no sé. Vos sabrás. Mirá, si ella no sabe cantar, prefiero llamar a Dionisio, suspender todo. Ay, ¿cómo, Juan? ¿Nunca me escuchaste cantar? Canta, canta. Bienvenido. Buen día. Hablando de Roma, Dionisio. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bienvenido. Muchas gracias. Supongo que ellos son los súper talentos de los que me hablaste. ¿Qué tal? Yo soy Damián, ¿eh? Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? M. Piñeiro, gusto. M. Piñeiro. Bueno, ella no es la chica de la que te hablé, pero... Pero tengo más talento, mucha más carrera, más escenario y muy linda voz. Guau, se sabe vender, ¿eh? Sí. Importante. Yo soy representante de Dionisio Launes. Dejame venderme a mí también. Por supuesto. Manager de estrellas. Así que, chicos, nada, quiero escucharlos. Bueno, esto es una cámara, ¿sabés? ¿Me grabás? Sí. Gracias. Sí, te grabo. HD, por favor, si no yo no recibo material. Chicos, soy todo oídos. No, no, no hay caso. No hay caso. Entre lo que comen los gemelos y los gastos nuestros no hay suelo que alcance, Teresa. Es imposible. Como el mío, que viene cada cinco años. Parece la corriente del niño. Ajá, ajá, ajá. Le estoy hablando algo serio, ¿eh? Ay, Nicolás, no es para tanto. A ver, a ver. Pruebe, pruebe. A ver si le gusta. Ay, tan feo está. Yo no dije que está feo. Tengo el presupuesto en la cabeza. ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿Eh? Sí, lo entiendo. En definitiva, usted es un tierno. ¿Cómo? Y sí, se preocupa por la familia. Y ahora que los gemelos son familia. Son, son. Por ahora son. Pero no se haga el duro que le tomó cariño. Hoy en día es raro que adopten a dos chicos de esa edad y menos de otra dimensión. Bueno, no tenía demasiadas alternativas, ¿sabes? Bueno, la cosa es que ahora usted necesita otro trabajo o un trabajo que le paguen mejor. Bueno, justamente me llamó Pilar para que dé clases en la escuela, pero yo no estoy tan seguro. No sé si quiero que ella sea mi jefa, ¿entiende? ¿Qué? ¿Tiene miedo que lo acose? Póngale que sí. Quedó enganchadita la señorita. Seré curiosa. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Empiece, Teresa. La pregunta es, ¿llegaron a concretar? Le dije que no empiece, Teresa, por favor. Siga con lo suyo. Siga con lo suyo. Soño con verte de mi mano, con regalarte un gran castillo de canciones, con historias de los dos. Ya me robaste el corazón con tus besos. Y viviremos en un cuadro, una escultura, en un poema, en una musa o en la poesía que te di. Y en tu mirada me perdí con mis versos. Tantas noches desveladas sin poder dejarte de pensar. la canción que te regaló la canción que te regaló viene a dibujarnos la verdad. Vengo a contarte todo, pero no hago a mi modo, mi melodía te hervirá. Quiero que estés conmigo, lo único que pido es darnos la oportunidad. La canción que te regaló Volar el cielo sin las nubes ser aprendices artesanos de una historia que se filtra en la ilusión y ser el centro de un amor verdadero. Quiero que armemos nuestro cuento y que juntemos las estrellas que olvidamos una noche en el cajón con tu sonrisa y yo. ¿Se está todo listo? Sí, sí. ¿Puedo seguir? ¿Te va a estar? ¿Te va a estar? ¿Te va a estar? ¿Te va a estar? Bueno, voy a ir. Tantas noches desvelado sin poder dejarte de pensar La canción que te regaló viene a dibujarnos la verdad Vengo a contarte todo Pero lo hago a mi modo Mi melodía te dirá Quiero que estés conmigo Lo único que pido es danos la oportunidad ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau García, ¿no? Sos linda, sos buena onda, sos cero creída, no sé. Cualquier persona moriría. Bueno, gracias. Se nota que sos mi amigo. Va, pero se puede decir que ya somos amigos, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, me voy a darle de comer a García porque seguramente tiene mucha hambre. Bueno, dale. Chao. Chao. Eh, Cata, para lo que quieras estoy, ¿no? Necesitas una mano, dos manos, no sé. Dale, gracias. Chau. 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 Papá. Él es Camilo, es un compañero del colegio Nicolás, mi papá. Hola. Perdón, no sabíamos que estaba. Digo, quiero decir... Me voy. ¿Me voy? Sí, 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 anda, es tarde para las visitas, anda, anda. No me gusta nada de este chico con sombrerito, no. ¿No? No. Papá, no seas denso, no lo conocés, ¿sí? No soy denso, no soy denso. ¿De dónde venís? ¿Con quién estabas? Te lo encontraste en el camino, venía caminando juntos. No, no sos denso. No, no soy denso porque soy denso. No, no. ¿Pero todas las preguntas te contesto? No, ¿de dónde venís? Fui a buscar a García con Camilo, si por su otro lo encontrábamos. Está en el capito de acá al lado, ¿sí? Y ahora me voy a darle de comer porque debe tener hambre. Tuve mucho tiempo. García. García. Cata canta mucho mejor que M. No, ¿en serio? Así se supone que estudian ustedes. Uf, usted no se cansa nunca. No las escucha hacer solfeo, no las veo bailar, no las veo ensayar. Esto es una escuela de arte, no es un ciber, por favor. Ay, estamos en recreo, Bulda, así que a qué parte no entiende. No sonó ningún timbre, Pérez. Está re justo. Si sigue con esa actitud, va a terminar muy mal. Y ustedes también. Ay, si usted está calenchu porque Pilar lo sacó de profesor, no es mi culpa, ¿ok? No sea irrespetuosa. Y usted, déjenos en paz. Esto no es una cárcel. ¿Qué está pasando acá? Directora, la alumna Pérez me está molestando. Fue él. Ella empezó. No, es tu culpa. Imposible. Pérez. A dirección. No, no, Pérez. Tamparo no hizo nada. Dije, Pérez. A dirección. ¿Pasó? Queremos ir a recorrer la escuela. ¿Podemos? Eh, sí. Pero ojo que media hora empieza la clase de Historia del Arte. ¿Qué haces? ¿Qué es media hora? Media hora, Leo. Treinta minutos. Mil seiscientos segundos. Mil ochocientos segundos. ¿Por qué la dicen? Ojo, no se metan en líos. ¿Qué pasó con Tamara? Ay, lo mismo de siempre. Prelizio frente a Buldaseca y él la acusó con Pilar. La mandaron a la dirección. No, ¿en serio? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Oh. ¿Y ustedes qué hacen? Estamos viendo el video de Damián cantando con Eme. Lo subieron a la web de la escuela. Ah. ¿No ibas a cantar vos con Damián? Sí, iba. Pero Eme es la novia. Está bien que cante con él. Me voy a guardar las cosas en locker. Nada. No, no puedo creer lo feliz que estoy. Fue increíble. Salió increíble la canción. ¿Vos viste la cara del productor? ¿Cómo me miraba? ¿Vos viste cómo me miraba? Estaba impactado, alucinado. Estuvo muy bueno. Estaba esperando una principiante y se encontró con una artista de verdad. ¿Vos te diste cuenta? Sí. Menos mal que no fue Catalina, ¿no? Lo pasamos re bien. Estoy re contenta. Le voy a contar a los chicos todo. ¿Sí? Adiós. Mua. ¿Por qué me dejaste colgado anoche? ¿Qué te hace tanto problema si encontraste reemplazo los dos minutos? No me quedó otra. Está bien. Tu novia debe estar muy contenta, así que está todo bien. Está todo mal. Yo quería cantar con vos, Cata. Y yo quiero que me dejes en paz, Damián. Así deben ser las cosas. Cada uno por su lado. Cata. A ver, mi amor, ¿qué mar es este? ¿Yo qué sé? ¿Cómo yo qué sé, Pipe? ¿Por qué yo no vi una escuela de arte como mis hermanos? A mí me encanta el arte, mamá. A vos lo que pasa es que no te gusta estudiar. Eso es lo que te pasa. A Tamar y a Camilo tampoco son más como yo. Bueno, basta, basta, Pipe. Porque tenés la facultad de darme vuelta. Anda a bañarte. Anda a bañarte. Después seguimos con los deberes. Pero yo no me tengo que ir a bañar. ¿Cómo te voy a odiar? No digas barbaridad. ¿Cómo te voy a odiar? Anda a bañarte. Chau, chau. No te quiero ver. Por un rato largo no te quiero ver. Hola. Hola, Cucha. Llegaste. Qué tarde. ¿Cómo es ahora? No, ¿cómo va? ¿Y cómo siempre? ¿Cómo fue en la fábrica? ¿Eh? Sentate. Repodrido esto. Me duele la cintura, la espalda. ¿En serio? No hay nada. Trabajás mucho. Hacés muchas horas extra. Tómate el juguito, dale. Esto no se lo terminó, Pipe. ¿Qué sé con ese mapa? No, lo estaba ayudando con la tarea. Qué cara que tenés, ¿eh? ¿Te pasa algo? No. Me estaba acordando cuando, cuando estuvimos en Chile. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, hoy se cumplen 19 años del viaje. ¿19 años ya? ¿Cómo pasó el tiempo increíble? Y cómo nos cambió la vida, ¿eh? ¿Y cómo no nos va a cambiar la vida? Fuimos tres y volvemos cuatro horas. Me acuerdo cuando la conocí a Tamara. Ay, qué bebita tan hermosa. Qué divina. Toda blanquita, toda perfecta. Me la comía, te juro. ¿Vos sabés que yo me acuerdo hasta del olor de la bola? ¿Vos sabés que la sonrisa esa que tenía? Dios mío. ¿Vos sabés que yo a veces pienso de... de contarle la verdad, ¿viste? Sobre los padres. ¿Estás loco, Manuel? ¿Estás loco? Olvidate. No. No. No podemos contarle la verdad. No. Carmen, es su historia, ¿me entendés? Su historia somos nosotros. Perdón. ¿Qué te agarró ahora? Ella si en algún momento se llega entera. ¿Qué va a pasar? ¿Va a querer conocer a la mamá biológica? ¿Qué sabés vos si va a querer conocer a la mamá biológica? ¿Qué te agarró de pronto, Manuel? Por favor, no me hables de eso. No me lo digas nunca más. ¿Me va a volver a echar? Esto ya lo viví. No. No, no, despreocúpate. Relájate. Esto es como una charla extraoficial. Imagínate que yo no soy la directora. Yo quiero que me contestes una pregunta. ¿Para qué estás acá? ¿Cómo para qué estoy? Claro. Es evidente que vos no tenés ningún talento ni para la música, ni para la danza, ni para la escritura. Es obvio que no naciste para esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no estudiás algún oficio? Enfermería, por ejemplo. ¿Por qué enfermería? Porque sería algo más para vos. Si acá estás perdiendo el tiempo. Además, tus padres deben estar rompiendo el alma para pagar la cuota y no es justo para ellos. Vos deberías estudiar cocina, por ejemplo, o a limpiar. Ahora, así podrías empezar a trabajar, a ayudar en tu casa. No pierdas tu tiempo. Te lo digo de onda, ¿eh? Como dicen ustedes. Sí, yo también le voy a decir algo de onda, ¿sabés? Menos mal que no es madre. Su hijo sería el chico más infeliz del mundo. Lo lamento, señora, es lo único que pude averiguar sobre esto. No puede ser tan difícil. Es una nena de menos de tres años. Bueno, hice lo que pude con la información que tenía. Yo lo lamento, pero... Pero, pero veo que no pudo hacer nada. Muchas gracias. Todavía no me pagó. Ni le pienso pagar, si no le encontró. Yo en mi trabajo lo hice igual, señora. Váyase. Váyase o me pongo a gritar acá mismo. Si tanto le importa a su hija. ¿Por qué la abandonó? Te voy a encontrar, hija. Tarde o temprano te voy a encontrar. ¿Te peleaste con Damián? Adrián, ¿me leíste la mente? Te dije mil veces... Los vi discutir. Ah. Sí. Bueno, igual ya fue. No importa. ¿Estás triste? Sí. ¿Querés que hable con él y le diga que no te moleste más? No, no. Vos no te metas. Esto es algo que tengo que hacer yo, sola. ¿Sí? Necesito borrarme a Damián de la cabeza. Nada más. Gracias, igual. ¿Qué te dijo Catalina? No quiere que hable con Damián. Quiere borrarlo. ¿Borrarlo? No sé, pero... La tenemos que ayudar. Catalina se tiene que sacar a Damián de la cabeza. Le voy a borrar la memoria. Están gastando el corazón Y si puedes escucharlo No te olvides de olvidarlo No te pienso explicar lo que pienso cuando pienso en ti Pienso demasiado lo que siento Puede hacerme tanto daño No, flojo, flojo, flojísimo, flojo, ¿no? Bueno, bueno. Relax, relax. No todos los ensayos salen bien. Deberían. Bueno, yo desafiné un poco al final, ¿no? Sí, te escuché. ¿Qué onda para nuevo profe de música? Uy, saltó. No sé. Pero que venga pronto. Sí, que sea bueno. Y que no sea el aparato de bulla seca. Ah, ¿qué te dijo Pilar? Nada. Nada, pavás. Bueno, tranqui, porque te tienen la mira. Por lo que me importa. Vamos de vuelta, chicas. Uy, como esta. ¡Ah! Pasa que Cata es muy linda. Además es talentosa. Tiene todo, tiene todo. Además es muy graciosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenés menos onda con un renglón, Pablo. ¿Me podés contestar algo? ¿Estoy muy enamorado o qué? No, no. ¿Por qué? Porque del único que hablás es de Cata. No, porque el otro día estaba moviendo la flaca a escopete y te hace acordar a Cata. Porque olés la flor y le hablás como si fuera Cata. No, ni pedo. Ah, disculpame. ¿Vos estás dibujando la Mona Lisa ahí o se parece a alguien que conozco? ¿Perdón? Perdón. No sé. Digo, no, se parece. Me parece que se parece a alguien que yo conozco. Me parece que no me tenés que tirar las cosas. Además está... ¡Hola! Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Yo tengo que estudiar un montón. Me voy. ¿No sabés nada? ¿Qué le pasa? Ay, Pablo, otra vez. ¿Sabés que no te entiendo? Habiendo tantas cosas lindas para dibujar, terminás perdiendo el tiempo con... ese vallenato desnutrido. ¿Sabés qué? Cupcake. 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 ¡Lucas! Ay, gordo. ¿Por qué tenés esa cara? Si lo del barril no se enteró nadie. No, no es por eso. Estaba pensando en García. Pobre. Sí, toda esta situación fue muy traumática. No sé si estará bien. No, no, stop. ¿Desde cuándo te preocupás por un perro mugroso? ¿Sabés que no me gusta que hables así? Ah, no, no. Yo no lo puedo creer. Ah, genial. Qué relajados que están. ¿Quieren algo para tomar? ¿Un cafecito? Ay, una torta de chocolate. Quiero tener un hambre. Torta de chocolate. Café. Bueno, perfecto. Me están cargando. Hace 40 minutos que los estoy buscando. 40 minutos. No, sí, no. Es que estábamos buscando unos vestuarios divinos para la coreografía. Vestuarios divinos. A mí no me importan los vestuarios. Con el vestuario no bailamos. Porque para bailar hay que tener... Técnica. ¿Y la técnica cómo se gana? Bailando. Perfecto. Entonces, a bailar. ¿Ok? Sí, para la barra. Barra. Bueno. ¿Qué dudas? Dejale la torta. No le podés borrar la memoria a Catalina. Es peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? No quiero que esté mal por Damián. Yo tampoco. Pero si le borrás la memoria, va a dejar de ser ella. Va a dejar de ser Catalina. Mejor le conseguimos otro novio. ¿Otro novio? ¿Para qué? Si Damián piensa que Cata tiene novio, la va a dejar en paz. ¡Qué buena idea! Si él se olvida de ella, ella se olvida de él. ¿Quién te dio permiso para estar por aquí? Rondándome, rondándome, ¿quién te dio permiso para ser feliz? Espero que perderse, solo se ganar. Te digo que está bien, te digo que está mal. Ella es la reina de este rey. Márchate, márchate ya. No necesito las palabras, me han herido, me han matado. Están gastando el... Los chicos me miran, las chicas también. Todo lo que hago es noticia en CNN. Soy tan hermosa, no me paro de besar. Sé que todo el mundo conmigo quiere estar. Me siguen en Facebook, me siguen en Twitter. Me siguen donde voy porque yo soy la líder. Están gastando el corazón. Y si puedes escucharlo, no te olvides de olvidarlo. No te voy, soy la mejor. Mi cuino de un viento puede hacerme tanto daño a mí. Quiero que te olvides, quiero más, quiero más. Quiero que me expliques, quiero saber, quiero ver. ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Silencio, basta! ¡Haga algo porque así no se puede convivir! Ustedes empezaron. ¿Qué decís que nos está haciendo? ¡Ay, pero qué le explica, Catalina! Si ustedes tenían la música altísima. ¡Ustedes son los desubicados que empezaron a subir el volumen! ¡Sí, no se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Basta! ¡No se lo hagan! ¿Cuándo va a llegar el profesor de música a poner orden? ¿Cuándo? Permiso. ¡Ay! ¡Desafinaron toda la canción! ¡No! 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 Y sí, me extraña, porque Cata me dijo que iba a venir a cantar con Damián. Para eso, sitía a un productor. Pero no vino, lo dejó plantado. No, no lo dejó plantado. Se escapó García. Lo tuvo que ir a buscar, fue eso, pero no lo plantó. Sí, pero se perdió lo del productor, una pena. Eh, pero lo encontró García, que es parte de la familia. El productor es, bueno, qué sé yo, va a parecer algún otro. Mirá, veo que estás limpiando vos, haciendo muchas cosas. ¿No necesitas a alguien acá que te ayude en el bar? La verdad que no. Lo tengo a Lucas, que es un genio. ¡Lucas, el café! Ahí va. No, no necesito a nadie. ¿Por? No, porque... ¿Viste que están los gemelos en casa? Sí. Yo voy a necesitar una entrada de dinero extra. ¿Entendés? Sí, entiendo. Lo que pasa es que vos experiencia no tenés. ¿Experiencia, dijiste? Sí, claro, para el bandejeo. Ah, pues, hoy, hoy. Qué difícil el bandejeo. Pasame la bandeja. Vas a ver que es difícil. Vas a ver, mirá. Bueno, no sé si es difícil o fácil lo de la voz. ¡Un café, un café! Con eso ya estamos claros. ¿Qué haces? Bueno, pongo cosas. No, 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 pará, pará. Te voy a hacer un mozo de película. Un mozo de película. ¿Sabes por qué me dicen buen mozo las chicas a mí? ¿Por qué? Porque soy un buen mozo. Mozo. No. Guarda que es muy difícil. Pero para... Guarda que es muy complicado. Nicolás, por favor, no seas chiquilín. Vas a tirar todo. Ay, voy a tirar... Guarda que va a tirar todo. Guarda que... ¡Nicolás, va a tirar todo! ¡Guarda! Sí, tío. Recién llegué. No, todavía no fui a la escuela. Voy a comprar agua y después voy para allá. Espera. Ay, sí. Yo también tengo unas ganas de verte. ¿Qué? Que te cante esa canción. Bueno, está bien. Pero solo un pedacito nada más. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I feel... Ah, cuidado, cuidado, eh. Ey, cuidado que viene una bomba. Guarda. No seas chiquilínico, la vas a tirar todo. No, pará. La voy a tirar de mano, la voy a tirar de... Chao, tío. Buenas. Hola. Hola. Ay, pero qué hora de arte. Ay, ya me hiciste el mismo verso antes. A ver si se te cae una idea nueva. No entendiste. Estaba hablando de vos. Sí, claro. A ver, Axel, ¿me dejas pasar que me pesa? Escuchame una cosa. Dale, corriente. Vos y yo tenemos una cita pendiente. Uy, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Hasta que me digas que sí. Tenemos un montón de lugares muy copados para ir. Mirá, hice una selección de los restaurantes más exóticos y elegantes de la zona. Y tienen unos reservados que son buenísimos. Ay, ¿no ves que sos un salame? ¿Pero por qué? Porque sí, porque venís con una línea romántica y de repente, pa, te rapas, te vas de tema. Pero no entiendo, ¿en qué momento? ¿Qué dije? Lo que siento por vos es de verdad. Axel, ni vos te la crees. Te haces el bonito un ratito y después, de repente, pa, mostrás lila hacha. Déjame en paz. Axel, ¿qué tipo de casco me recomendás? No, porque viste, me va a llegar la moto la semana que viene y me parece que lo necesito. Soñé con verte de mi mano, con regalarte un gran castillo de canciones, con historias de los dos. Ya me robaste el corazón. Ey, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata la escuela? Cata tiene novio. No la tenés que molestar más. Yo no la molesto. ¿Y desde cuándo tiene novio? Desde ahora. ¿Y quién es? Eso no te lo podemos decir. No podemos. Hicimos muy bien el mentir, Leo. ¿Te parece? Yo no sé si se la creyó, ¿eh? Sí, se la recreyó, ¿no? Viste que de repente dejó de tocar la guitarra, se fue a sentar, quedó como pensando. Está bien. Entonces, ¿hicimos bien el mentir? Claro que hicimos bien. Ahora Catalina va a estar re tranquila. Buenísimo. Estaba practicando para ser mozo, pero mi amigo tiene razón. No sirvo para eso, ¿sabés? ¡Vale, tú crees! Ay, bueno, ya te pedí perdón. Me dice Tom Cray, porque yo le dije que iba a ser un mozo de película. Ah, le hubieras dicho que iba a ser una película de terror. Es verdad, es verdad. Se ve que ustedes son muy amigos, ¿no? Sí, muy amigos. Nos conocemos desde muy chiquititos, ¿sabés? Deja, basta, basta. No, si no me molesta, todo bien. Ay, no le molesta. Dice que no le molesta. Todo bien. Acuérdate que te podés cortar. Sí. Ya, ya está. Bueno, ya está, ¿no? ¿Está bien? Sí, ya está. Listo, está bien. ¿Buscabas algo? Eh... Ah, digo, entraste a un bar, entonces a lo mejor... Sí, agua mineral. Un agua, un agua. ¿Te puedo invitar a tomar un café? No, me tengo que ir. Ay, qué lástima, en otro momento. Bueno. ¿Qué te parece? ¿El agua? Acá está. Gracias. ¿El agua para la señora o señorita? Señorita. Señorita. ¿Qué? No, no, qué pasa. No, no, no. Yo invito. Sí. Bueno, gracias. De nada. Bueno, nos vemos. Sí. Claro, claro que nos vemos. Chau. 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 Para acá, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa? Chau. Chau. Hasta luego. Chau. Ay, no le pregunte el nombre. Uy, yo tampoco. ¿Que tengo novio? ¿Pero cómo van a decir eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Para qué aparte? Para que esté más tranquila, Cata. Pero yo estoy tranquila, Adrián. Pero si dijiste que te lo querías borrar de la cabeza. Sí, bueno, pero eso es asunto mío. Ustedes no tienen por qué meterse. Bueno, era eso, borrarte la memoria. ¿Viste, Adrián, que era mejor lo del novio? ¿Me iban a borrar la memoria? Bueno, sí, lo pensamos. Pero Leo tenía razón y es verdad. Era muy peligroso. ¿Pero cómo van a pensar eso? Queríamos ayudarte nada más, Cata. Los amigos están para eso, para ayudarse. Vas a ver que Damián no te va a molestar nunca más. Bueno, eso lo dudo. Y ahora, ¿desde cuándo saben mentir ustedes? Cata, no somos tontos. Sabemos cosas. Bueno, lo que hicieron está mal y lo que pensaron peor todavía. Prométanme que nunca más lo van a hacer. Prometido. ¿Vos, Adrián? Está bien. Te lo prometo. Bueno, ahora que tengo novio, no voy a tener más tiempo para ustedes dos. Personajes. Vamos, que tengo clases. ¿Novio? No, 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 no puedo seguir. ¿Pero qué te pasa, loco? ¿No pegás uno? ¿Y qué? ¿Qué pasa? No, no, perdón. Sigan sin mí. Listo. No, 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 no. Pará, pará, pará. Nada, necesito tomar un poco de aire. Pero pará. Decime cuál es el problema. ¿Es eso o es tema de mujeres? Bueno, es que me enteré que Catalina sale con alguien. ¿Cómo la tenés con esa mina? A ver, era lógico que en algún momento algún buiter se le iba a ganar. Es así, es un bombón la mina. Sí, es un bombón. Alguien se le iba a ganar. Pará, pará. ¿De dónde sacaste que estás de novio? Me lo dijeron sus primos. Pero ¿saben qué? Yo no me lo termino de creer. Para mí los mandó Cata y ese novio no existe. ¿Cómo andan mis hermosas? Oye, García, estoy regando. Podrías aprovechar e inspirarte un poco para hacer tus cosas, ¿no? Sí, tomate tu tiempo. Yo voy a buscar una palita. Ahí, quedate ahí. Ahí estamos. Ay, García, mi chiquito. Hola, hermoso. Hola, mirá lo que te traje. Ay, qué rico lo que te traje. ¿Sabés qué? Te voy a venir a visitar todos los días a vos. Calladito, ¿eh? Porque este va a ser nuestro secreto, ¿sí, hermoso? Ay, qué lindo que sos. Hermoso, mirá. Vení. Ay, qué rico. Ay, qué rico lo que te trajo Lu, ¿eh? Adelante. Señora directora, ¿tiene visitas? ¿Sí? El señor Particelli. Ah, Nicolás. Pasa, pasa. Permiso. Pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buena. ¿Y? ¿Pensaste en mi propuesta? Si sigue en pie, la acepto, sí. Claro. Por supuesto que sí. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Adelante. Hola. Hola. ¿Vos? Perdón, perdón. ¿Por qué se conocen? Bueno, oficialmente no. ¿No? Yo soy Aldana, la nueva profe. Yo soy Nicolás y parece que el destino quiere que nos sigamos viendo, ¿no? Parece. Sí. 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 Camilo. ¿Dónde vas tan apurado? No te vi. No sé si estaba yendo para allá. Ah, que no me viste, que estás ciego. Bueno, sí, te vi, pero no sé, tal vez tenías que encontrarte con alguien, ni idea. ¿Encontrame con alguien? Yo no, no. Que yo sepa, no. Me enteré que estás de novia. Ah, venía por ahí la mano. ¿Y se puede saber quién te dijo eso? No, no me dijo nadie. Te escuché que estabas hablando con tus primos y decías, ahora que estoy de novia no voy a tener tiempo para... Pero era una broma eso. Bueno, en realidad era una mentira. Pero nada, es todo para sacarme a Damien de encima, nada más. Entonces es un... Tus primos son dos genios, ¿no? Son dos tipos importantes. No, no, no. Están mintiendo, no, no. Cata, te parecís hablar con vos. Ahora no puedo. ¿Vamos al bar? ¿Qué pasa? ¿Tenés una cita con tu novio imaginario? No mientas más, dale. ¿Qué decís? Estás actuando como tus primos, Cata. Yo sé que no tenés ningún novio, dale. Flaco, ¿por qué no te vas? Nadie te invito. Vos no te metas. Nadie te invito. ¿A dónde no te invito? Vos no te metas, dale, en serio, Cata. Tengo novio, acá está mi novio, te lo presento. Camilo, Damián, Damián, Camilo. Algún día te ibas a enterar. ¿Sabés qué? No te creo, no les creo nada. Ninguno de los... ¿Ah, no? No te creo, no. ¿Ahora? Vamos a soñar un poquito. No sé si sirvo para esto. Yo no sé si sirvo, si puedo dar clases. Creo que no puedo dar clases. ¿Qué decís? Estaba reinteresante tu clase. ¿De verdad me estás diciendo? ¿De verdad? ¿La vas a romper? Como profesor. De eso estoy seguro. Muchísimas gracias, mansito. Muchísimas gracias. Seguimos, entonces. Sí, dale, dale, dale. No, mejor hacemos un recreo. Un cafecito. No, contame sobre Teresa. Necesito saber todo. Sus gustos, sus sueños. Todo de todo. Después seguimos con Amaro. Dale, contame. Perdón, ¿vos quién sos? Yo soy Aldana, la nueva profesora de música. ¿Qué están haciendo? Cumplimos con nuestro deber cívico. ¿Y eso qué significa? Que te votamos. Te votamos. ¿Qué es esto? Tu video está compitiendo contra el de Damián y Eme en la web de la escuela. Sí, y le está pasando el trapo de lo lindo. La verdad es que la campaña sí no funcionó del todo bien, ¿no? Dale, decíslo. Los votos de Cata están duplicando los tuyos. Hay una banda muy exitosa, pero fuego los quiere teloneros. ¿En serio? ¿Y sería hora eso? Ya, eso sí. Catalina y vos. No me queda otra. Si vos decidís estar con Catalina, seguimos adelante a full. Y si no, nos despedimos acá. Me voy. ¡Gracias!